Soy Elliot López Machado, maestro de profesión. El donativo de la Fundación de Educación de Puerto Rico me dio la oportunidad de participar en excelentes actividades de desarrollo profesional en los Estados Unidos. Durante este año, me preparé mejor en temas de adelantos tecnológicos en la educación y la implementación en la sala de clases. Participé también en foros del Gobierno de los Estados Unidos sobre políticas de educación y justicia para los grupos de minoría. Con relación a mi especialidad en ciencias, participé del excelente campamento de ciencias espaciales en Alabama y me preparé mejor para enseñar sobre la nueva era espacial y ese protagonismo de la mujer en las misiones a la Luna y al planeta Marte. Asumí retos de tocar nuevas puertas y logré establecer nuevas alianzas entre mi escuela, el Servicio Forestal de los Estados Unidos, y la organización de base comunitaria Corazón Latino en Washington para hacer educación ambiental desde nuestra escuela en los bosques de Puerto Rico. Conocí decenas de maestros de toda la nación y establecimos lazos de cooperación y de solidaridad. Me siento mucho más seguro para emprender nuevos proyectos porque tengo gran pasión acompañada de voluntad y del apoyo de la Fundación. Colaborar con la Fundación de Educación de Puerto Rico me inspiró para inspirar a otros a escribir sus propias historias de éxito. Por eso, les exhorto a que apoyen la Puerto Rico Education Foundation para que, como yo, muchos profesionales del Magisterio se beneficien. Les exhorto a que inviertan en la educación porque la educación nos toca a todos.